Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la Iglesia Hanmao Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ong Meni de la Iglesia Hanmao Menchunchon. Soy agricultora y trabajo en el campo. Como amo demasiado a la palabra de Dios, me alegra leer su palabra incluso mientras cultivo en el campo. He estado cultivando por mucho tiempo en Chunchon. Y después de perder a mi esposo, me puse a vender los productos que cultivé en los mercados cachequeros. La razón por la cual comencé a ir a la Iglesia Hanmao fue por medio de la enfermedad de mi esposo, quien fue espatializado por tener cirrosis. Él era un alcohólico y un día mientras se retiraba, no pudo reconocer a su familia y comenzó a decir cosas extrañas. Después de eso, fue espatializado varias veces e incluso en una ocasión tuvo que ir al psiquiatra. Pero como no podía dejar de beber, el médico nos dijo que ya no podía estar en la sala general, sino que tenía que continuar yendo a psiquiatra. Mi hija menor le dijo a su padre, Si crees en Jesús, el alcoholismo desaparecerá y te mantendrás sano. Por favor, ten fe en Jesús. Y él le dijo que lo haría. Así que mi esposo y yo empezamos a asistir regularmente a la Iglesia. Pero siempre que mi esposo entraba a la Iglesia, decía que le dolía mucho la cabeza y se quedaba afuera. Después de unos días, vimos el testimonio del anciano Hyojin Park y mi esposo dijo, Nosotros también debemos renunciar a los ritos ancestrales. Un día le pedí al pastor y a su esposa que visitaran nuestra casa para rendir un culto. Nuestro pastor y su mujer nos visitaron un feriado por la mañana. Rendimos el culto y también oraron por nosotros. Mi esposo falleció en julio de ese año. Gracias a Dios, creyó en Jesús enfrentando la muerte y se fue al cielo. Después de eso, comencé a congregarme regularmente, pero me quedaba dormida todo el tiempo. Al principio me quedaba dormida en la fila del medio. Después me dormía en la última fila, pero después me moví para la primera fila y dormí delante del pastor por tres años. Pero por lo menos oraba antes de quedarme dormida. Dios, por favor, lléname de cabeza a los pies con la palabra, que la palabra que leo y escucho desborde en mí. Un día, durante el servicio de madrugada, el pastor me llamó hacia el púlpito. Puso sus manos sobre mi cabeza y dijo, Oremos juntos por la hermana Ogmi. Así, recibí la oración de la comunidad. Pero aún caía dormida cada vez que iba a la iglesia. Un mes después, el pastor me volvió a llamar. Hermana Ogmi, arrodíllese en frente del púlpito. Puso sus manos sobre mi cabeza y me dijo, Oremos por la hermana Ogmi. Tal vez fue por la oración del pastor, que después de eso no me dormía profundamente, sino tan solo un poco. Así, empecé a escuchar la palabra del pastor. Él dijo que la sangre de Jesús era la sangre de Dios. Dijo que la sangre de Jesús tenía el poder de curar enfermedades. Tanto los jóvenes como los ancianos podían usarla, y cuando lo hicieran, el diablo los abandonaría. Me gustó tanto oír eso, que donde sea que fuera, dependía de su sangre. También dependía de su sangre cuando estaba enferma. Luego me pasó algo asombroso. La otitis media que había padecido por 50 años había desaparecido. Antes de ello, solía llevar hisopos a todo lugar porque me salían úlceras en la oreja. Cuando iba al hospital, el doctor me decía que era una enfermedad, que no se podía curar y que la padecería hasta la muerte. Yo no había dependido de la sangre de Jesús para ser curada, pero Dios limpió mi otitis por completo. Después de eso, me jactaba del poder de la sangre por doquier. Las personas me llamaban, señora preciosa sangre. Un día, el pastor dijo, recién la palabra como la palabra de Dios. Después dijo que si grabábamos la palabra, Salmos 19, 7 al 8, en nuestro corazón podíamos ganar el mundo. Me encantó escuchar que podía ganar el mundo. Por eso, busqué esa palabra y la copié unas cuantas veces. Todavía no puedo escribir si no veo las letras, pero puedo escribirlas si las veo. Como iba al mercado, puse una copia en el carrito. Una en mi bolsillo, una en el auto, una en mi cuarto y otra en el campo. Y la leía cada vez que me acordaba. Leía con entusiasmo, aunque no hubiera clientes en el mercado. Pero solía recordar la palabra de Dios cuando la leía, y cuando no, la olvidaba. Finalmente, al pasar un año, estos versos comenzaron a grabarse en mi corazón. En donde sea, se abría la boca, salía naturalmente. Se los leía cada persona que veía. La ley del Señor es perfecta que restará el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio y sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Pienso que estas palabras deben ser alegras por sí mismas. Cada vez que se las leía a las personas, nos llenábamos de gozo. Yo solo había leído la palabra porque me gustaba, pero luego mis nudillos fueron completamente sanados. Antes, no podía agarrar nada por los nudillos. Pero ahora, mis nudillos se volvieron así de rectos. Sí, así de rectos están mis dedos ahora. En Hebreos 4.12, dice que la palabra penetra hasta los tuétanos. Por eso, memoricé este versículo también. No terminaba con leerlo solo una vez, sino que lo leía cinco o diez veces. Y si me acordaba, mientras dormía, lo leía y lo meditaba. En la madrugada, estaba orando con la palabra de Dios. Dios decía que Jesús había sido crucificado por mi pecado y que había resucitado. Cuando Jesús había sido crucificado, yo también me había muerto. Y cuando Jesús resucitó, yo también me había resucitado. Y cuando Él se sentó a la diestra de Dios, yo también me senté a la diestra de Dios. Estaba tan agradecida que en ese momento me arrepentí del pecado de Juan 16.9. Me arrepentí de mi tremendo pecado de no haber creído en Jesús y haber sido mi propia dueña. Y confesé que Jesús era mi Señor y mi Dios. ¡Bien! Cinco años atrás, no me sentía bien cada vez que dormía. Oraba diciendo, Dios, estaría agradecida si me sanaras de esto también. Luego, eructé tan fuerte que tuve que tapar mi boca con las dos manos. Después de eso, puedo comer bien, dijeron bien la comida, trabajo duro y también comparto el Evangelio con pasión. Y ahora estoy así de sana. ¡Bien! Cuando voy al mercado, cada vez que no hay clientes, me siento y leo los versos que guarda en el carrito. En una oportunidad, una señora que trabaja al lado mío me preguntó qué era lo que estaba viendo. Así que le dije, ah, leo la palabra de Dios cuando no hay clientes. Y le mostré la palabra de Gálatas 2.20. Luego de leerla, me dijo que le gustó la palabra. Al día siguiente, hizo unas copias de ella a mano y se las regaló a otras damas que vendían sus productos al mercado. Después de unos días, me preguntó, yo también quiero ir a la iglesia, ¿a dónde debo ir? Entonces le dije, vaya una cerca de su casa. Mi iglesia queda muy lejos. Después de unos dos meses, me preguntó dónde quedaba mi iglesia. Entonces le enseñé dónde quedaba. Después de tres días, vino al servicio de madrugada. Fue encantador verla. Luego, comenzó a venir los domingos. Y pasado dos meses, me dijo, quisiera registrarme hoy. La había evangelizado sin decirle que crea en Jesús. Pero ahora, estamos en la misma iglesia célula. Y también se está congregando regularmente. En el mercado, evangelizo leyendo la palabra de Dios. Nuestro pastor siempre repite la palabra. Por eso yo también le leí repetidamente la palabra a una señora. Por tanto, habiendo pasado por altos los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Le dije, no es una sola persona, sino a todos los hombres. Pero respondiendo, él les dijo, Una generación perversa y adultera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el diente del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y mítala a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús le dijo esto, tomase postro delante de él contestando, Señor mío y Dios mío. Yo le leí todo el versículo a la señora y le dije que oremos para aceptar a Jesús. Pero dijo que no quería. Al día siguiente, la señora que había escuchado la palabra me dio una bolsa de champiñones. Entonces le pregunté, Señora, ¿por qué me da esto? Entonces ella me dijo, Ayer estaba en el mercado, me dolía todo el cuerpo. Pero cuando usted me compartió el evangelio, El pensamiento de ir al hospital desapareció y todavía me siento bien. Pero esta señora dijo que ella iba a la iglesia, Pero decía que ella no tenía la palabra de Dios. Por eso le dije que si guardamos la palabra de Dios en el corazón, Podemos ganar el mundo. Yo soy agricultora y para cultivar necesitábamos obreros. Y había una señora que venía a trabajar cada vez que la llamaba cuando estaba cansada. Un día la llamé y le pregunté, Si podría venir al día siguiente a trabajar. La señora vino a trabajar. Después de almorzar en el tiempo de descanso, le compartí el evangelio. Le dije, Señora, tiene que venir a la iglesia. Jesús resucitó. Si se arrepiente del pecado de no creer en Jesús y creer en el evangelio, Puede vivir la mejor vida del cielo en este mundo. Tuve una siesta, yo le leo la palabra. Si me duermo, ¿cómo puedo escuchar? No se preocupe, el Espíritu Santo se lo lee en los sueños. Yo usaba anteojos y lupa para leer. Pero después de leerle la palabra por un tiempo con los anteojos, Me mareé y no veía bien. Entonces oré diciendo, Padre Dios, por favor, aclara mis ojos. Quiero leerle la palabra a la señora. Después de unos días, la señora volvió. Yo le volví a compartir el evangelio y a leer la Biblia. Me puse los anteojos para leer, pero aún no podía ver bien. Padre Dios, por favor, aclara mis ojos. Quiero leerle la palabra a la señora. Después de eso, ya no sé dónde están los lentes. Hasta las noches no tengo problemas en leer la Biblia. Aunque todavía no puedo ver letras muy pequeñas. De esta manera, la señora escuchó el evangelio por ocho años. Un día vino a recoger la hoja de perilla y le dije, Señora, le daré muchas hojas de perilla luego. Suba al auto. ¿De veras? ¿Por qué? ¡Para ir a la iglesia! La llevé a la iglesia y otros hermanos volvieron a compartir el evangelio con ella y terminó recibiendo a Jesús. Esta señora tenía insomnio y cuando no podía dormir tomaba pastillas. Pero un año después me dijo esto. Ahora, duermo bien. ¿Cómo? Estaba sentada en mi cuarto cuando vi una serpiente grande y negra subiendo por la pared. Y después de esa noche comencé a dormir bien. Y me dijo, ¿Me contaste que podemos ganar el mundo si guardamos la palabra en el corazón? Entonces, estos días estoy desmovilizando una palabra. Te la leo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El lugar es de verde pastos, me hace descansar. Junta a aguas de reposo, me conduce. Después de leerme esto me dijo, Antes trataba a las personas como quería cuando me enojaba. Pero ahora, como le cuento todo a Jesús quien está dentro de mí, no sabe lo pacífico que está en mi corazón y lo alegre que estoy viviendo. Como les dije que soy una persona que vende productos en los mercados, una vez, le di folletos del evangelio a un hombre que estaba pasando. Le dije, Señor, crea en Jesús. Él me respondió, ¿Creer en un nacimiento virginal? ¡No lo creo! Señor, hay una silla acá, siéntese por favor. Le daré un vaso de café. Hay una palabra que puede creer diciendo, ¡Amén, amén, amén! Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Amén! Habían doce discípulos. Todos escaparon cuando Jesús fue crucificado. Pero después de haber resucitado, ellos testificaron el evangelio y fueron martirizados. Pero también nos dio una prueba en la que podemos creer. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, el resucitarle entre los muertos. No es una sola persona, sino a todas las personas. Esto está registrado en los libros de historia. ¿Libro de historia? ¿Tiene uno en su casa? ¡Por supuesto! Usted puede verificar que está escrito allí. Vaya a ver, y si está escrito, vuelva mañana. Si no está escrito, no tiene que venir. El Señor volvió el próximo día y dijo, ¡Está escrito en el libro de historia, así que debo creer! Y como bonus, le recité una palabra. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor me dijo que le gustó la palabra, que continúe leyendo. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá del mundo, de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí. Le dije, ve acá, claramente dice que el pecado es no creer en Jesús. Y en Marcos 1.15 dice, Y diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Y en Romanos 14.7.9 dice, Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Le dije también, Señor, le quiero compartir algo que recibí gratuito. Oh, ¿qué más? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, y después a los doce, luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez. Señor, en la Biblia está escrito que apareció a toda la vez para que podamos creer. ¡Oye! Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Le leí todos estos versículos. Luego, él vino a la iglesia y se registró. Y volví a escuchar el Evangelio mediante los hermanos de la iglesia. ¡Amén! En mi cuarto hay ocho páginas de palabras pegadas en la pared. Algunos versos son de la escuela dominical de mis nietos. Otros son de hermanos de la iglesia quienes los escribieron para mí. También pegué los versículos que me escribió mi líder de la iglesia Cédula. Una vez que entro a mi cuarto, leo las ocho páginas. Si entro tres veces, las leo tres veces. Las había pegado en enero y lo seguía haciendo por seis meses, hasta que ocurrió algo extraño. Las palabras salían de mi boca, apenas ponía mi vano sobre el picaporte. Porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. De esta manera recitaba el verso. ¡Amén! Pero eso no es todo. Si voy al campo donde trabajo, hay un cuarto chiquito al lado de mi campo. Y allí había un calendario grande. Hay cosas escritas delante, pero no había nada por detrás. Así que empecé a escribir palabras allí. Escribí Hechos 17, 30, 31, José 1, 5 al 8 y Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estés aifonosos ante 10 en todo. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, se andas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero tampoco esto es todo. Leo todos los versos que he leído durante el día a la noche. Y usted ve, no tengo ninguna preocupación, incluso si estoy ansiosa. No tengo preocupaciones, incluso si no puedo dormir. ¿Sabe por qué? Es porque estoy llena de la palabra de Dios. Mientras oro por la noche antes de irme a la cama, me acuesto, entonces digo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas y la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para que con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Sin embargo, hubo ocasiones en las que, aun leyendo la palabra, no podía dormir. Decía, ¿qué voy a hacer mañana si no duermo? Me voy a cansar porque hay mucho trabajo. Pero aún así, diciendo amén, me despertaba. Al día siguiente, trabajaba todo el día en el mercado. Aunque no había dormido mucho, no estaba cansada para nada al trabajar. Y cuando iba a la huerta, trabajaba volando por todas partes. Realmente me asombré. Y antes, cuando estaba de mal humor, me encaprechaba, me preocupaba y me deprimía mucho. Y eso era porque yo había vivido como la dueña de mi vida. Ahora que Jesús resucitado nos dejó una prueba para que podamos creer, alegramente, creo en Jesús como mi Señor, y me lleno de la palabra de Dios, de cabeza hasta los pies. Claro que tengo preocupaciones. Pero como Jesús es mi Señor, y leo la palabra, me vuelvo feliz. Amén. Entonces, no tengo ninguna preocupación. Siendo una persona que no estudió y tiene poco conocimiento, Dios me hizo leer la palabra, me dio sabiduría, y me hizo evangelizar. También me dio todo y me hizo vivir feliz. Espero que ustedes también acepten a Jesús resucitado como su Señor y vivan una vida como yo en la que llenan su corazón con la palabra de Dios. Ustedes también pueden tener una vida feliz. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com, HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.